Bueno, pues si les parece, comenzamos. A ver, mi nombre es Ruy Mantendero. Yo voy a estar con ustedes este ratito en la tarde para hablar de temas de bienestar emocional y conducta como parte de todo este marco, de toda esta formación que tiene que ver con los trastornos del espectro del autismo. No va a venir bien que hayan tenido sesiones anteriormente donde se hayan abordado temas de comunicación, interacción social y demás, donde hayan ustedes podido recibir todos los conceptos que tienen que ver con las necesidades de las personas con TEA. Porque el bienestar emocional de las personas con TEA y los temas conductuales o las conductas que nos puedan preocupar de las personas con TEA tienen un nexo totalmente directo con sus necesidades de partidas, con su manera de enfrentar el mundo y con los retos que un mundo muchas veces poco amigable para las personas con TEA genera en la vida diaria de estas. Y ese va a ser un poco el propósito de esta tarde. Decirles en primer lugar que no se corten en pararme, en hacer una pregunta, en levantar la mano, en plantear una reflexión, en compartir una experiencia, porque ese es el mejor lugar a partir del cual yo les puedo plantear también cosas o entre todos poder también construir el conocimiento, porque estoy seguro que ustedes también saben mucho sobre autismo y sobre bienestar emocional y conducta. Así que dicho eso, comenzamos y les vuelvo a pedir que todos aquellos que no tengan la cámara conectada, por favor la conecten porque eso ayuda a que esto sea más interactivo y bueno, genera un clima mucho más amigable con la formación. Vamos a definirlo así. Bueno, les voy a compartir una presentación, pero ya les digo, en cualquier momento nos vamos parando, vamos hablando sobre dudas y aquellas cuestiones que quieran plantear. Una cosa importante, cuando tengo la presentación puesta, pues no veo a la mayoría, ¿no? Entonces sí les voy a pedir que si tienen algo que, si quieren interrumpirme para plantear alguna pregunta, no duda o lo que sea, que lo activen el micro y lo hagan, y así les atiendo. Por si acaso yo no me doy cuenta de que están tratando de preguntar. Bien, en primer lugar, a mí me gusta siempre que abordamos algún tipo de formación que tiene o que tiene implicación con algunos conceptos, que trabajemos los conceptos previamente, porque muchas veces nos damos cuenta de que utilizamos determinadas palabras o de determinados conceptos de manera habitual y quizás no nos hemos parado a pensar qué significa, ¿no? O qué implica ese concepto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es tratar de aportar todos en una lluvia de ideas, qué es eso de bienestar emocional y qué es eso de conducta, para ver si entre todas terminamos con una definición con las que nos sintamos cómodas y a partir del cual podamos seguir entendiendo el resto de contenido. Entonces les lanzo esa pregunta y participen de manera abierta. Venga, empezamos por el bienestar emocional. Voy a dejar de compartir y así los veo mejor. Venga, digan cosas. ¿Qué es el bienestar emocional? No tengan miedo a plantear lo primero que se les ocurra, porque desde ahí lo vamos a construir. Venga, anímese a alguien. Bienestar emocional. Hola. Hola, Emma. ¿Qué tal? Encantado. Hola. Yo creo que es, no sé, sentirse bien con uno mismo, con la vida que estás llevando. Un poco en esa línea. Muy bien. Emma nos dice que el bienestar emocional tiene que ver con sentirse bien, ¿no? Tiene una parte de emocionalidad, de sentimiento, y además añade con la vida que estás llevando, ¿no? Muy bien, gracias, Emma. ¿Qué más cosas puede implicar el bienestar emocional? Capacidad de responder a las circunstancias de la vida, ¿no? Con manteniendo cierto nivel de bienestar y el sentir. Exacto. Tiene que ver también, o sea, el bienestar emocional nos predispone, nos facilita, y además lo tenemos que gestionar para, como dice Juan, también afrontar los retos de la vida, ¿no? Las situaciones, las exigencias de nuestro entorno, ¿no? ¿Qué más cosas? Gracias, Juan. Buenas tardes. Acabo de confundirme ahora mismo y no sabía de qué va el tema. Perdón. No te preocupes. Pero si sabes la pregunta. No, tampoco. Tampoco. Bueno, pues resumo muy rápidamente. Estamos abordando hoy, nos toca el tema de abordar el tema del bienestar emocional y la conducta de las personas con trastornos del espectro del autismo, y antes de meternos específicamente en ello, estamos tratando de pensar qué significa eso de bienestar emocional y conducta, ¿no? Y ahora les estaba preguntando que qué es el bienestar emocional. Y ahí en MyJuan nos hicieron dos aportaciones muy interesantes y además muy concretas. Bueno, yo... Perdón. Sí. Bueno, también saber respecto a los sentimientos, el poder afrontar si cuando uno está enfadado, cuando está contento, el que tengas algún problema en algún momento y lo puedas afrontar y tener la certeza de que eso lo puedes superar de alguna manera por la manera de estar o de ser o de afrontarlo. Muy bien. Gracias, Esperanza. Sí, yo creo que me voy a quedar con las tres definiciones o aportaciones que han hecho porque yo creo que entre las tres completa muy bien la definición de bienestar emocional. Tiene que ver, por un lado, con un sentimiento positivo, ¿no? Como decía Emma, es una sensación positiva, agradable, de equilibrio, que además me permite, como decía Juan, afrontar los retos de la vida diaria, las exigencias del entorno, ¿no? Y además, por otro lado, requiere de mí, como nos comentaba Esperanza, cierta capacidad de gestión. La gestión emocional me prepara para encontrarme en mayor equilibrio a la hora de afrontar los retos y las exigencias de mi entorno y de la vida diaria, ¿no? Evidentemente tendré mucha más capacidad de afrontarlo si además esas emociones tienen un efecto positivo de bienestar. De alguna manera, el bienestar emocional es una sensación, es una emoción en positivo, pero que además me permite afrontar los retos de la vida diaria. Bien, vamos a quedarnos con esa definición que yo creo que está muy bien. Vamos entonces ahora a pensar qué es eso de conducta. Utilizamos habitualmente el término de conducta, ¿no? Ya no solo en nuestro ámbito de apoyos a las personas con discapacidad o trastornos del espectro del autismo, sino general en la vida. Bueno, ¿qué entendemos eso? ¿Qué entendemos por conducta? Puede ser conducta desafiante. Cuando un usuario ya se cambia de carácter o se cambia de emoción, entonces hay que enfrentar el tema con una solución rápida y eficaz. ¿Puede ser esto? Vale, bien. Has introducido un concepto que voy a tratar de aclarar, que es el de conducta desafiante. Pero cuando yo les estoy preguntando ahora qué es conducta, no piensen en problemas de conducta. No les estoy preguntando por los problemas de conducta. Les estoy preguntando qué es simplemente una conducta. Sigan comentando y ahora me meto con el tema de conducta desafiante. Venga, ¿qué es una conducta? Una conducta es cómo afrontamos el día a día, cómo afrontamos los retos, cómo nos desenvolvemos. Cualquier tipo de conducta, o sea, cualquier cosa que hacemos conlleva una conducta de algún tipo. La conducta tiene que ver con la manera en la que afrontamos los retos, las actividades, o las situaciones que se nos dan en nuestra vida, según nos cuenta Emma. ¿Qué más? Yolanda, por aquí en el chat, nos habla de un comportamiento. Les voy a también, aprovecho la aportación también de Yolanda, muchas gracias, para explicarles la diferencia entre conducta y comportamiento, ¿vale? Porque hay una diferencia, aunque muchas veces lo utilizamos como si fueran sinónimos, no son exactamente sinónimos. Venga, ¿qué más cosas es una conducta? Nosotros la mezclamos, conducta con el comportamiento, por eso algunas veces dicen, ay, se comporta bien, se comporta más, por eso tenemos como mezclar comportamiento como conducta. Eso es Abdelali, sí, pero les voy a explicar, bueno, les voy a explicar los dos conceptos que han salido y así van pensando si alguien quiere aportar más al concepto de conducta, que todavía nos quedan más elementos para poderlo definir bien. Empiezo con el tema del comportamiento. Un comportamiento es un conjunto de conductas que se mantienen estables en un tiempo. Cuando nosotros decimos que una persona tiene tal comportamiento es porque conocemos esa manera de hacer de la persona de manera estable. Sin embargo, una conducta es una acción puntual. Cuando las conductas se desarrollan de la misma manera siempre en la acción de una persona, podemos hablar de comportamiento. Es decir, si alguien un día hace una conducta en concreto, no podemos decir que esa persona tiene ese comportamiento, podemos decir que tuvo esa conducta. Pero si es habitual que la persona tenga ese tipo de conductas, ya sí podemos hablar de comportamiento. ¿Se entiende, no? La diferencia. ¿Sí? Bien, y el concepto de conducta desafiante. A diferencia de lo que habitualmente podemos pensar, en el ámbito de la intervención conductual, entendemos como conducta desafiante, no es aquella en la que la persona, de manera intencionada, trata de desafiarnos, ¿no? Trata de ponernos en una situación donde nos está desafiando con su conducta. El concepto de conducta desafiante se refiere a una conducta desafiante cuando supone un reto para el entorno, para los profesionales, para las personas, familias, etcétera, que forman parte del entorno. Entonces, el concepto de conducta desafiante en el ámbito de la intervención conductual tiene que ver más con que cuando se produce una conducta que desafía al entorno a buscar medios, a buscar apoyo para ayudar a esa persona, estaríamos ante una conducta desafiante. Es una conducta que desafía a los proveedores de servicios, desafía a las personas que le dan apoyo a buscar elementos que ayuden a la persona o respuestas que ayuden a la persona. Eso la convierte en desafiante, ¿vale? Utilizando lenguaje castellano, evidentemente una conducta, si alguien me desafía con su conducta, pues podríamos decir que también es una conducta desafiante, ¿no? Pero en el ámbito de la intervención conductual, desafiante tiene que ver más con el desafío que tenemos que abordar a la hora de dar apoyo a la persona que genera esa conducta. Venga, alguna cosa más con respecto a conducta. Nos dice Sara por aquí en el chat que es una acción que llevamos a cabo para realizar algo. Bien. Sara lo que ha tratado es de simplificar, ¿no? Es una acción que realizamos, es una acción que a través de la cual tratamos de buscar algo, de realizar algo, ¿no? ¿Qué más cosas? Esta definición de conducta que estamos tratando de hacer no es un mero trámite inicial para abordar el tema. Les garantizo que en función de la concepción que tengamos de la conducta vamos a hacer un abordaje de la misma muy diferente. ¿Alguna idea más? Bueno, a lo mejor puede ser también en el momento en el que yo me siento la manera que necesito alguna cosa incluso, que necesito algo de alguien, cómo me comporto, cómo hago esa conducta para obtener ciertas cosas también o para evadirme de otras cosas también. Vale, sí, una conducta puede tener puede tener un montón de implicaciones detrás, ¿no? Un montón de implicaciones emocionales, un montón de implicaciones motivacionales, evidentemente, ¿no? La conducta, y lo iremos viendo como marco un poco del análisis ese de los diferentes tipos de conducta que hay o las dificultades que hay detrás para que se generen también conductas problemas, ¿no? Pero al hilo de eso yo les pregunto, ¿existen conductas aisladas? Las conductas, Sara nos decía que la conducta es una acción. ¿existen acciones aisladas? Puede ser como como se porta el individuo o también por el por el el organismo, ¿no? ¿Por el organismo, dijiste? El organismo que se oculta a lo mejor de la misma de la misma del 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 personal donde trabaja. Ah, vale. Pues te refieres a las personas que trabajan con trabajar con con esta persona. Sara decía que no, que no, que ella creía que que no existen conductas aisladas. A ver, la conducta es una acción. Es una acción generalmente que tiene un propósito y ese propósito tiene que ver con el contexto. Entonces no existen conductas aisladas. Las conductas siempre son una acción de interacción con el entorno. Ya sea por iniciativa o ya sea por respuesta. Pero siempre se produce como forma de comunicar con el contexto, ¿no? Y ahí nos vamos acercando al concepto de conducta al que yo les quería llevar. Porque en todos los apoyos que tenemos que dar a las personas con TEA cuando se dan conductas que nos preocupan va a ser fundamental que tengamos en cuenta el contexto. ¿Qué pasa con los modelos conductuales clásicos? Que centramos toda la intervención en la conducta o centramos toda la intervención en la persona, ¿no? En el individuo. Y ahora tenemos que tener una concepción muchísimo más abierta, más amplia, porque no solo porque Ruimán lo plantea así, sino porque la ciencia de la conducta también lo plantea así, ¿no? ¿Y qué implica esa concepción más amplia? Pues que en las conductas tienen muchísima interferencia los contextos de participación de la persona, lo que ocurre, lo que yo necesito de ello. ¿Cuánto control o no control tengo con respecto a ese contexto donde estoy participando? ¿Cuánto me ofrece en base a lo que yo necesito ese bienestar emocional que antes hablábamos? ¿Cuántos apoyos recibo para yo funcionar en mi vida diaria? Entonces, las conductas tienen una relación totalmente directa con el contexto. Por lo tanto, es un error entender que las personas tienen problemas de conducta. Hasta ahí los voy a llevar. realmente los problemas de conducta los tienen los contextos, no las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede generar una conducta que a nosotros nos preocupe, por supuesto, pero siempre lo va a hacer en un contexto de interacción. Por lo tanto, la conducta a no ser una acción aislada o la conducta problemática es un problema que tiene el contexto, no que tiene la persona. Con un contexto probablemente mucho más amable con la persona donde se le facilite la regulación emocional, el bienestar y demás, la conducta problema no existiría. Porque al final es un intercambio, es una interacción entre lo que la persona tiene que afrontar y los retos del entorno. Evidentemente, las habilidades de la persona también influyen en mi capacidad para afrontar los retos del contexto, por supuesto. Pero para eso también están los apoyos, sobre todo cuando trabajamos con personas con discapacidad o trastornos del desarrollo, necesitan apoyos para enfrentar los retos de la vida. Cuando les ofrecemos apoyos al margen de sus necesidades o dificultades de partida, generamos un mayor equilibrio entre la persona y el contexto donde participa. De manera que ese contexto es preventivo de problemas de conducta o no aparecen los problemas de conducta porque hay un equilibrio que aporta bienestar emocional a la persona. ¿Se entiende ese concepto de que los problemas de conducta no son individuales ni los tienen las personas si no los tienen en el contexto? ¿Y a qué se debe eso? Precisamente porque nos vamos a la definición de conducta. La conducta es una acción de comunicación, una acción de interacción con el contexto. Si la conducta es una acción de interacción, de comunicación con el contexto, ¿por qué decimos que el problema de conducta lo tiene la persona? ¿O el problema de conducta es algo individual? Porque estamos todavía en un enfoque muy dirigido hacia asociar el problema de conducta a la discapacidad y como quien tiene la discapacidad es la persona y tiene esas necesidades apartivas, pues el problema de conducta existe cuando hay un desajuste entre el entorno de la persona y las posibilidades de la persona de enfrentar ese entorno bien. ¿Cómo lo ven esto que les estoy contando? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Juan dice que está de acuerdo. Esta concesión que les estoy planteando cambia mucho la visión que vamos a tener de los problemas de conducta y lo que vamos a hacer. La cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque vamos a poner mucho peso en la intervención sobre los contextos. Si yo pienso que el problema de conducta lo tiene la persona, todo lo haré sobre la persona hasta que cambie su conducta. Y eso no va a ocurrir porque mi propia definición de conducta me dice que la conducta es una acción de interacción, de comunicación con el contexto. No tiene ningún sentido centrar la intervención en la persona. ¿Sí? Bueno, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Antes de seguir? ¿Estamos todas de acuerdo? ¿Más o menos? Perfecto. Pues continuamos. Sara dice que muy de acuerdo. Vale, pues vamos dando pasitos. Vámonos acercando al otro contenido que queremos. Bueno, por... A ver... Por resumir esta parte, tenemos ahí las dos definiciones. El bienestar emocional es un estado de ánimo en el cual nos sentimos bien, tenemos sensaciones positivas y percibimos que dominamos nuestras emociones y somos capaces de hacer frente a las presiones del día a día, adaptarnos a las situaciones y a las demandas ambientales. Tengan muy en cuenta esta definición porque el bienestar emocional de las personas con TEA va a verse afectado por todas estas cuestiones que aparecen aquí en la definición. Por la gestión emocional, la capacidad para gestionar emociones, para la capacidad para hacer frente a los retos que el mundo, que el entorno me pone delante y la capacidad para hacer frente a las demandas de esos contextos, de comprenderlas y hacer frente con las herramientas que yo tengo. Y esto va a ser muy importante a la hora de intervenir sobre esos contextos y generar contextos amables que provoquen bienestar emocional en las personas con TEA. ¿Y qué es una conducta? Pues lo que hemos hablado. Es una acción de comunicación, de interacción con el contexto. A ver, puede haber muchas más definiciones. Pero esta concreta yo creo que es muy clara y nos ayuda a entender también todas las conductas en general. Esta no es una definición solo para problemas de conducta. Bien, ahora les voy a plantear distintas situaciones. Olvídense del autismo, olvídense de las personas con autismo, olvídense de los problemas de conducta. Vamos a iniciar un minicurso dentro del curso. Les voy a exponer o les voy a proponer, mejor dicho, que se exponga a una situación de autoanálisis, ¿vale? Ante distintas situaciones que les voy a plantear. Imagínense ustedes que alguien les habla muy rápidamente en un idioma que ustedes no conocen. él o ella tampoco te entiende y tú tienes que comunicarle algo urgente, algo muy urgente, algo muy importante y urgente, ¿no? Les voy a pedir que piensen un ratito nada más qué sentimientos, emociones o incluso conductas tendrían antes esa situación, ¿vale? y después las compartimos. Venga, lo vamos a hacer con ocho situaciones, les doy 30 segundos para que piensen un poco y después las compartimos. ¿Se entiende, no? Lo que les planteo. ¿Qué emociones, qué sentimientos e incluso qué conductas tendríamos ante la situación que les acabo de definir? Venga, vamos, a ver, digan cosas. Eso suele pasar para, normalmente, para los extranjeros cuando van a un país que no sabe el idioma y con que me pasa a mí, por ejemplo, que aunque llevo muchísimos años aquí en España, pero al principio hablaba solamente tres idiomas, el árabe, el francés, el inglés, que no sabía, no entendía nada del español. Entonces, cuando me hablaba alguien del español me quedaba un poco con qué está. Y además, se parece que la persona, los españoles hablan muy deprisa. la persona como atontada, digo, que no entiende qué quiere decir, qué quiere expresar, entonces la persona se esfuerza más para entender qué quiere, para llegar a lo que quiere decir la otra persona. Eso más o menos, esos son los sentimientos. Claro, claro, gracias Abdelali. Aquí por el chat están comentando que tendrían sentimientos de frustración, impotencia, inseguridad, frustración, se vuelve a repetir, aparece con mucha frecuencia frustración, impotencia de nuevo, agobio, frustración, se pondría muy nerviosa, Yolanda por aquí. ¿Alguien más quiere comentar con respecto a esa situación? Tenemos frustración, impotencia, nerviosismo, inseguridad, ¿no? Esa situación nos provocaría eso. ¿Alguna cosa más? Malestar, incluso. Malestar, ¿vale? Y más añade a toda esa lista malestar. Muy bien, vamos a ver la segunda situación. Vamos a pensar que de repente nosotros tenemos poco control sobre lo que va a pasar en nuestra vida a corto y medio plazo. Imagínense que un día se levantan por la mañana y de repente no tienen un esquema, no pueden visualizar un poco lo que les va a tocar ese día, las actividades que van a hacer, lo que va a ocurrir, todos cuando nos levantamos por la mañana tenemos como una especie de plan, ¿no? Que lo visualizamos, después ese plan se puede cambiar, lo que sea, pero siempre te afrontamos la vida con un cierto esquema de las cosas que van a suceder, ¿no? Ciertas expectativas y demás, ¿no? Imagínense que de repente no tenemos esa habilidad. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué emociones tendríamos? Incluso comenten también conductas que tendrían en las distintas situaciones que les estoy planteando. pues perdida y enfadada posiblemente en algún momento. Esperanza se enfadaría y además se sentiría perdida. Por aquí, por el chat, nos están hablando de nerviosismo, frustración y enfado también, nos hablan de miedo incluso, hablan de baja autoestima o de pérdida de autoestima, se sentirían nerviosas también, sentirían incertidumbre ante esa situación. ¿Alguna cosa más? Inseguridad, frustración, vuelve a aparecer de nuevo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Al final, haremos un comentario sobre todas, ¿vale? No se preocupen. La siguiente situación, a ver, ¿qué sentimientos y emociones tendríamos en esta situación? Imagínense que el entorno físico es muy cambiante y de repente, pues no sabemos dónde encontrar las cosas que necesitamos, las cosas que tenemos la expectativa que estén allí y no están y vivimos, digamos, en un entorno físico donde aquellas cosas que necesitamos cambian mucho de lugar o no las podemos encontrar, ¿no? ¿Qué sentimientos, qué emociones, qué conductas tendríamos ante eso? Él anima situación, nerviosismo, en la institución, igual que... ¿Nerviosismo? Dice Abdelali. Falta de seguridad, inseguridad, nos dice Yolanda por aquí. Nerviosismo, comentan también, culparía a los demás, es decir, ya parece una conducta, Esperanza nos diría que culparía a los demás, ¿no? Enfado, estaríamos enfadadísimos en encontrar nada. Emma estaría enfadadísima, igual que Sara que dice que estaría cabreada. Desde aquí, desde la asociación Fraternidad, nos dicen que tendrían mala leche, ¿no? ¿No? Vale, muy bien, venga, pasamos a la siguiente. La siguiente situación nos dice, vamos a imaginar que participamos en un juego en el que no nos sabemos las reglas ni las entendemos. Estamos en un grupo donde estamos participando en un juego y no nos estamos enterando de nada, no sabemos cuáles son las reglas y tampoco las entendemos. ¿Cómo nos sentiríamos en esa situación? ¿Qué emociones tendríamos? ¿Qué conductas tendríamos? Perdidos. Perdidos. Perdidos, nos sentiríamos perdidos. Coincides con Ana que también nos dice perdidos. Esperanza habla de sensación de ser menos que los demás, ¿no? Una sensación parecida a lo que hablaban antes, la pérdida de autoestima y demás, ¿no? Enfado, sentirían desmotivación. Por aquí Lucía nos habla que se sentiría desmotivada, ¿no? Enfado, abandonaría el juego. Perdidos, con ganas de salir del juego, nos dice Sara. Nos iríamos. La asociación fraternidad se iría, todos. se irían la tendencia a no participar, la sensación de sentirse excluido. Perdona, Adelali, ¿sí? Digo, abandono. Abandono. Que puede ser en doble sentido, o abandono yo el juego, o sentirme abandonado, ¿no? Con respecto a ese entorno, ¿no? Inferioridad también. Inferioridad, sensación de sentirse excluida, nos decía por aquí Noelia también. Juan nos habla de la tendencia a no participar. Vale. Vamos a ver la siguiente situación. Imagínense que a nosotros hay un tema que nos gusta mucho, del que nos gusta hablar, pero tenemos la sensación siempre de que hablamos de que es un tema que a los demás les aburre. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Incluso nos lo pueden hacer saber, ¿no? Que les aburrimos con nuestro tema. ¿Qué sentimientos, qué emociones, qué conductas tendríamos ante esa situación? Por aquí nos dicen, Lucía nos dice incomprendida, Ana nos habla de ausente, Lucía también nos dice que no se sentiría valorada, sensación de soledad tendría Noelia, ¿qué más? Sensación de fuera de juego, como si fuera un partido. Sentirte fuera de juego. Muy bien. Vamos con la siguiente. Y la siguiente nos dice que no nos damos cuenta que estamos diciendo algo que está mal visto. Evidentemente, si en ese momento no nos damos cuenta, pues no tendríamos ninguna emoción, pero después nos damos cuenta que hemos dicho algo o hemos hecho algo que está mal visto. ¿Cómo nos sentiríamos en esa situación? Marginado. Marginado, dice Abdelali. Cargo de conciencia, dice Esperanza, Yolanda le daría vergüenza. Avergonzado, dicen por aquí también, avergonzada, dice Ana, vergüenza, avergonzado, aparece mucho la sensación de vergüenza, se sentiría mal, dice Yolanda, ante esa situación. Vale, seguimos con la siguiente, ya nos quedan dos. Recuerden que además de sentimientos y emociones, pueden hablar también de conductas que tendrían, ¿vale? ante esa situación. La penúltima situación, no entendemos por qué otras personas han dicho algo o han hecho algo con nosotros. Hay una persona o unas personas que han verbalizado algo hacia nosotros o nos han hecho algo a nosotros y nosotros no entendemos por qué. ¿Cómo nos sentiríamos en esa situación? ¿Qué emociones tendríamos? ¿Qué conductas tendríamos? Yo a mí esto me recuerda mucho cuando mis padres han tenido Alzheimer y se les queda una cara vamos de como te diría es que está como te miran como perdido a ver por qué es esto porque no sé es una cosa una sensación que nada más que en la cara se le ve lo más es perdido sí perdido no dice esperanza Miguel Ángel habla de confusión las compañeras de asociación fraternidad hablarían de que se sentirían mal se sentirían perdidas alguna cosa más tendrían algún tipo de conducta ante esa situación Sara dice que se sentirían manipulada enfadada enfadada sí muy bien venga vamos con la última en la última situación imagínense que no saben cómo encontrar una solución diferente a la que ya habían aprendido para resolver un problema imagínense que se enfrentan a un problema ustedes han aprendido una solución pero no lo resuelven con esa solución que ya tienen aprendida y necesitan crear otra pero no se les ocurre nada más para resolver ese problema cómo se sentirían qué emociones tendrían o qué conducta tendrían sarabla de agobiada impotente confusa angustiada angustiada nos dice Ana frustrado dice Miguel Ángel Miriam habla de impotencia alguna cosa más falta de recursos como falta de recursos cuando mejor en relación a lo que dice Adelali pues eso incompetente me sentiría mal porque no soy capaz Juan Martínez habla de que repetiría lo que funcionó por falta de alternativa sería su conducta decepción nos dice Miguel Ángel Esperanza tiraría la toalla vale muy bien y comprendida dice Yolanda bueno pues ante distintas situaciones en las que a las que ustedes tendrían que enfrentarse que yo les acabo de proponer aparecen sentimientos a veces como muy frecuentes algunos son más particulares unas situaciones pero en general nos sentimos frustrados impotentes perdidos con incertidumbre tendríamos miedo nos sentiríamos incomprendidos afectaría incluso a nuestra autoestima nos veríamos con poca capacidad de abordar determinadas situaciones trataríamos incluso de salir de las situaciones de evitarlas de abandonar de abandonar cuando por ejemplo era la situación del juego tendríamos ese tipo de conductas aparte de sentimientos negativos ya que nos acercan al enfado a la mala leche incluso decían algunos bien pues todas estas situaciones que nosotros hemos tratado de valorar pensando nosotros mismos cómo las enfrentaríamos porque nos conocemos un poco son las situaciones que constantemente y de manera diaria viven las personas con trastornos del espectro del autismo podría haberles puesto muchísimos más ejemplos es muy importante hacer este ejercicio de manera frecuente un ejercicio de empatía con respecto a los retos que tienen que enfrentar las personas con TEA y dónde está la base de su bienestar emocional y dónde está la base de los problemas de conductas que pueden aparecer en los contextos donde participa y la base no está en el otro lugar no tiene que ver en sí no tienen que ver las respuestas en sí no tienen que ver con el autismo las respuestas son humanas porque nosotros nosotros en estas situaciones que hemos visto nos hemos frustrado también nos hemos sentido incomprendidos nos hemos sentido impotentes nos ha dado un poco nos hemos enfadado con cosas y en un contexto de enfado de mala leche de sentirme incomprendido frustrado nervioso y con miedo no descarten que ninguna de ustedes incluido yo también tengamos en algún momento conductas desajustadas conductas que a través de las cuales demos una respuesta evidentemente probablemente no la más asertiva posible no la mejor posible para el entorno o para mí pero la única que conozco la única que controlo para dar respuesta desde un estado emocional que tiene que ver con la incertidumbre con el miedo con la inseguridad con la falta de autoestima con la frustración incluso con el enfado en el fondo yo lo que les he hecho con estos ejemplos es enfrentarlo a retos de la vida que nos pueden ser difícil enfrentar o salir adelante o sacar adelante y eso es lo que les pasa a las personas con TEA que la vida habitual la vida tal como la tenemos montada genera una cantidad de retos que exigencia que supera las capacidades que tiene la persona incluso nosotros mismos en un contexto similar para abordar esas situaciones de la vida diaria por lo tanto tenemos los entornos en los entornos tenemos mucha capacidad para modificar los contextos ese sería el propósito casi principal de toda esta cortita formación de hoy es entender o tener la visión de que el abordaje de apoyo al bienestar emocional de las personas con TEA y a la prevención de problemas de conducta tiene que ver con generar entornos amigables entornos donde no me estrese constantemente donde no me frustre constantemente donde no comprenda las cosas constantemente donde no sepa cómo hacer constantemente donde no pueda resolver mis necesidades constantemente y esto que yo hablo constantemente difiere mucho y lo sabemos y ustedes que conocen a personas con TEA pues difiere de una a otra evidentemente hay personas que tienen más capacidades para abordar los retos de la vida y otras tienen menos capacidades para abordarlos pero eso sería centrarlo solo en lo individual igualmente podría decir que hay personas que tienen más apoyo y más oportunidades para enfrentar los retos de la vida y hay personas que tienen menos apoyo y menos oportunidades para enfrentar los retos de la vida y ahí en los apoyos y las oportunidades nosotros sí tenemos mucha capacidad para generar entornos de apoyo y oportunidades que hagan de los entornos de participación de las personas con TEA un lugar pues más amable más vinculado a todas esas necesidades que han visto ya a lo largo del curso por eso les decía que esta parte del curso llega en buen momento porque ya hemos entendido o ya ustedes han podido ver las necesidades en las personas con TEA su manera de funcionar en el mundo su manera de comprender su manera de comunicar las dificultades que tienen en ese desarrollo social entonces todo eso forma parte de un compendio de cosas que dificultan enfrentar los retos del mundo la manera o la respuesta que dan las personas con TEA a esos retos no difiere de la que da cualquier ser humano no difiere de las que ustedes me han dicho aquí no difiere entonces los problemas de conducta y esto es algo muy importante no es algo vinculado al autismo no es una característica del autismo muchas veces cuando hablamos de autismo casi no sale o se asocia frecuentemente a problemas de conducta y el autismo no tiene como característica los problemas de conducta ¿qué pasa? que ante las dificultades las personas con TEA para enfrentar los retos de un mundo que les resulta difícil comprender o abordar las demandas del mismo evidentemente en esos contextos donde están aparecen problemas de conducta o conductas que nos preocupan es normal me pasaría a mí también me pasaría a mí si yo me enfrentara a cada una de las ocho situaciones que les he planteado me pasaría a mí entonces les animo y sé que a lo largo del curso esto ha quedado como patente a tener como muy en vena muy instaurada la mirada empática hacia las personas con TEA en cuanto a sus dificultades para enfrentar los retos de la vida y no centrar el problema de conducta en el autismo en la discapacidad intelectual de la persona o hacerlo de manera individual porque en un entorno amigable por las personas con TEA igual que nosotros no tendrían problemas de conducta que piensan sobre esto alguna reflexión algún comentario discrepancia lo comparten no lo comparten Sara dice que lo comparte totalmente de acuerdo dice Juan Martínez Abdelali también levanta el pulgar ok dice Miguel Ángel parece que esta visión es más o menos compartida yo sé que en ese sentido a lo mejor no les aporto nada nuevo pero si solo sirve para refrescarlo y para que le demos el valor que tiene esta visión que tenemos cuando tratamos de apoyar la vida de las personas con TEA y cuando tratemos las conductas que nos preocupan ya solo con eso ayudaremos mucho a las personas porque después la dinámica los procesos o la propia cultura de los servicios de apoyo o la cultura que tenemos a lo mejor como familiares y demás nos centra y lo único que veamos sea la conducta problemática y el autismo y tenemos que ver detrás de ahí que hay un ser humano con vida y con retos muy difíciles de afrontar a las que da una respuesta pues similar o igual quedaríamos cualquiera de nosotros ante esa situación nosotros que en principio no tenemos autismo no tenemos un diagnóstico autismo bien pues vamos a seguir adelante ¿qué pasa entonces? ¿no? cuando nosotros tratamos de apoyar pues a las personas en las conductas que nos preocupan y fíjense el lenguaje que utilizo esto es muy importante porque el lenguaje tiene detrás concepciones yo no estoy hablando de intervenir sobre los problemas de conducta que tienen las personas con TEA estoy hablando de apoyar las conductas que nos preocupan en los contextos donde participan las personas con TEA y eso marca mucho la diferencia también ¿no? entonces desde esa conceptualización lo importante como les digo aquí es lo que no se ve ¿no? detrás de las conductas que sería desde la teoría del iceberg o la metáfora del iceberg que seguramente ya las habrán visto en algún momento lo que vemos son las conductas ¿no? esa parte del iceberg que vemos serían las conductas pero eso es una parte muy pequeñita de todo lo que implican las conductas que nos preocupan realmente el grueso que afecta que las conductas problemáticas aparezcan en un contexto tiene que ver con aquella parte hundida del iceberg con aquello que no vemos y esta parte es la que hay que descubrir para poder cambiar lo que vemos ¿qué nos pasa cuando intervenimos desde los modelos más clásicos? pues que realizamos acciones solo sobre lo que vemos sobre las conductas tenemos un modelo habitualmente reactivo un modelo en el que cuando se produce una conducta enseguida buscamos la estrategia de respuesta bueno cuando la persona haga esto hacemos esto para extinguir la conducta ese es el modelo generalizado con el que estamos apoyando de manera habitual las conductas de las personas con TEA o con discapacidad intelectual y hacemos un muy poco abordaje un abordaje muy débil de aquello que realmente provoca la conducta que es precisamente lo que la va a cambiar porque detrás de eso hay necesidades detrás de todos esos ocho ejemplos que yo les pedí que se autoaplicaran hay una necesidad imagínense que en una situación de esa que a ustedes les generó mala leche dan una respuesta agresiva si yo resuelvo solo o trato de modificar esa respuesta agresiva hacia la hacia la otra persona yo sigo teniendo la necesidad vamos a ver con el primer ejemplo si yo tengo que comunicar algo muy urgente de lo que tengo una necesidad y yo en un momento dado me enfado tanto que cojo a la persona por la camisa y la agito y a mí lo que me hacen es impedirme que yo agite a la persona para eliminar la conducta pero nadie me apoya a comprender nadie me apoya a comunicar nadie me apoya a expresar cuál es mi necesidad que nos entendamos vale a lo mejor como me han impedido que agarre ya no agarro pero les garantizo que esa necesidad va a salir por otro lado y a lo mejor haré otras cosas o lo haré en otros contextos que eso sucede de manera muy habitual entonces es importante comprender lo que hay en la parte oculta del iceberg donde puede haber dificultades de la propia persona porque le faltan competencias o habilidades pero también apoyo falta de apoyo para que resuelvan o que equilibren esa falta de competencias habilidades en la comprensión en la comunicación en malestar físico en salud en sobrecarga sensorial en miles de factores que pueden afectar al bienestar de la persona porque en el fondo lo que nos ocurría con cada uno de esos ocho ejemplos que yo les planteaba antes es que afectan a nuestro bienestar recuerda como definíamos el bienestar es una sensación positiva no la tenemos en esa situación es una situación tan exigente que nos desborda no tenemos en esas situaciones no teníamos capacidad de gestionar nuestras emociones y además es un estado que nos permite afrontar los retos diarios no podíamos resolver cada uno de los retos que yo les planteé por lo tanto esas situaciones afectaban de manera significativa al nuestro bienestar emocional como afecta al bienestar emocional de las personas con TEA pues los distintos retos que tienen que enfrentar en el día a día bien vamos a hablar entonces de las conductas que nos preocupa cuáles serían las conductas que nos preocupa qué criterio nos ayuda a identificar cuando estamos en una conducta que nos debería preocupar y por lo tanto en la que deberíamos acompañar a la persona o darle apoyo tratando de generar un contexto mucho más amable con ella que le provoque bienestar pues este es un buen criterio creo yo las conductas nos deben preocupar o las conductas que nos preocupan son aquellas que por su intensidad por su frecuencia o por su duración afectan negativamente al desarrollo de la persona a su bienestar emocional a su aprendizaje o a sus posibilidades de interacción y participación social yo les recomiendo que se queden esto lo van a tener en el material ¿vale? pero recomiendo que se queden con este criterio para valorar si estamos ante una conducta que nos debe preocupar o no y es un criterio sobre todo cuando trabajamos en equipo y apoyamos a personas con TEA y generamos bueno discusiones o análisis de las conductas en equipo deberíamos utilizar este criterio para valorar si estamos ante una conducta que tiene sentido que le pongamos energía o no tiene sentido que le pongamos energía si es una conducta que tiene mucho sentido que le pongamos energía o menos ¿no? porque muchas veces dentro del abordaje los apoyos a las personas tenemos que priorizar este es un buen criterio para decidir si estamos ante una conducta que nos preocupa para consensuar lo que eso es muy importante sobre todo cuando trabajamos en equipo y para decidir la prioridad con respecto al abordaje del apoyo a una conducta u otra y por su propia seguridad nos comentan aquí Miguel Ángel Moyano lo que pasa es que la propia seguridad entra dentro también de lo podríamos añadir ¿vale? pero entraría dentro de su bienestar ¿no? cuando una conducta puede afectar a su propia seguridad digamos que está afectando también a su bienestar pero eso por supuesto detrás de estas de estas palabras que yo les digo puede haber muchísimos ejemplos de situaciones que afecten ¿vale? gracias Miguel bien dicho eso vamos a tratar de comprender a ver esto es un es un tema muy cortito dentro de un curso mucho más amplio no vamos a poder desarrollar mucho todo todo lo que implica los apoyos a nivel conductual pero sí que nos vayamos con una serie de conceptos como claves ¿no? para dar respuesta a todo esto o para comprender mejor la conducta nos sirve este esquema de la curva de la conducta las personas habitualmente como ven aquí en este en este esquema en la en la parte izquierda y en y en vertical estaría el nivel de activación de la persona es decir la intensidad con la que aparece esa serie de conductas y en la y en la línea horizontal aparece el tiempo ¿vale? en esta coordenada el tiempo y en la otra coordenada el nivel de activación cuanto más alto es el nivel de activación más sube la curva y cuanto más dura en el tiempo más alarga esa curva en el tiempo esta curva de conducta gráfica nos va a ayudar a entender repito cómo funciona la la conducta la la parte en verde o el momento en verde es el estado se llama el estado basal el estado basal es el estado de bienestar el estado en el que habitualmente deberían estar las personas en un estado de equilibrio de bienestar emocional ¿qué pasa? que hay veces que las situaciones las demandas del entorno y todas esas cosas que hemos hablado hacen que las personas empiecen a tener como ustedes pues algo de frustración algo de miedo algo de incertidumbre y entonces empieza a aparecer un mayor nivel de activación y empiezan a aparecer signos que nos ayudan a entender que algo no está bien ¿verdad? probablemente si ustedes conocen personas con TEA las conocen bien podrían decir determinados signos determinadas conductas determinadas acciones que nos indican que algo en la persona no empieza a ir bien todavía no ha aparecido la conducta digamos problema dentro de ese contexto pero ya sabemos que algo no empieza a ir bien y entonces entramos en esa fase está dividida en dos pero yo lo voy a llamar solo aquí ahora de escalada empieza a haber una parte de descalada de esos desencadenantes que provocan la escalada y después puede que todo ello nos lleve a la situación de crisis donde ya tenemos que acompañar a la persona de otra manera donde ya la conducta problema se ha producido en el contexto ¿no? que sería la parte en rojo y después hay una fase generalmente cuando aparece la conducta de recuperación y post crisis ataque se consigue que la persona vuelva otra vez a su estado basal hay veces que de aquí a aquí o eso dura poquito tiempo hay veces que dura mucho tiempo o hay veces que en cuanto al nivel de activación no sube tanto ¿vale? de hecho no todas las situaciones de conductas tienen que pasar por la situación de crisis no deberían incluso deberíamos tratar de evitar llegar a la zona roja ¿no? ¿y cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos esto? bien cuando cuando en un contexto aparecen problemas de conducta nosotros tenemos que generar un plan ¿no? y en ese plan hay como tres niveles de apoyo ¿no? estaría el apoyo de cuando la persona está en una situación de bienestar emocional que eso se llama prevención primaria ¿vale? la prevención primaria me dice voy a hacer todo lo posible voy a ayudar a la vida de la persona para que ella se sienta bien para que se encuentre bien y si una persona se encuentra bien con bienestar emocional si es capaz de con ese bienestar emocional enfrentar los retos del mundo porque los comprende porque no se frustra porque el estrés es bajo porque no se enfada porque tiene apoyos para conseguirlo eso hará pues que no aparezcan los problemas de conducta o aquellas conductas que me preocupan bien puede ser que yo haga toda esa prevención primaria genera un entorno amable para la persona donde aprenda cosas donde tenga apoyos para disfrutar para tener ocio para tener la vida que quiere para tener control sobre su propia vida y todas aquellas cosas que facilitan el bienestar emocional pero puede ser que en un momento dado falle entonces empiezan a aparecer esos síntomas esos signos que nos ayudan a ver que algo no empieza a ir bien que es esta zona amarilla que les comentaba bien pues en esta zona amarilla tenemos que nosotros también tener otra parte de intervención otra parte de apoyo que se llama prevención secundaria la prevención secundaria tiene por objetivo cuando una persona empieza a estar nerviosa o algo no empieza a ir bien en ella o en su vida tratar de dar apoyo para que consiga volver al estado basal consiga volver a su estado de bienestar emocional de manera que no llegue a la zona roja por lo tanto ya tenemos una parte vamos a llamar la intervención pero es una parte de apoyo para la persona en prevención primaria una parte de apoyo a la persona en prevención secundaria y después puede ser que la prevención primaria y la secundaria no sean suficientes no fallen o en este momento no consigamos ayudar a la persona que vuelva a su bienestar emocional y aparezca la conducta problemática o la situación de crisis y para aquí evidentemente también tenemos que dar una respuesta tenemos que ayudar a que esa conducta pues no vuelva a aparecer y que la persona además vuelva lo más rápido posible a el estado basal pasando por esa fase a veces de recuperación o de poscrisis donde la gente las personas las personas con TEA o incluso los profesionales que apoyan o sus familias pues a veces también depende del tiempo que dure la conducta pues necesitan una fase como de recuperación y hay pérdida de energía y un cansancio y eso también le ocurre a la persona con TEA en situaciones de crisis digamos muy complejas pues esto sería la curva de la conducta que nos ayuda a comprender nos ayuda a comprender cómo funciona la conducta en cuanto a activación y tiempo y nos ayuda a comprender que para un plan de apoyo a las conductas que nos preocupan tenemos que desarrollar tres bloques de apoyo uno de prevención primaria para mantener a la persona lo máximo posible en su situación de bienestar uno de prevención secundaria para ayudar a la persona a que vuelva a su situación de bienestar si algo no empieza a ir bien y un plan digamos más reactivo de acompañamiento en las situaciones de crisis a la persona para dar respuesta a esa conducta evidentemente y también ayudar a que su estado de bienestar llegue lo más pronto posible y todo este abordaje lo hacemos desde un modelo de intervención que tiene que ver con el apoyo conductual positivo el apoyo conductual positivo es muy coherente con todo aquello que hablamos al principio con el bienestar emocional de las personas y con la definición de conducta donde el contexto es un elemento fundamental porque el apoyo el apoyo conductual positivo habla precisamente de no intervenir sobre exclusivamente sobre las personas sino generar ambientes para que las personas se sientan bien para que puedan comunicarse y relacionarse de manera positiva y para que tengan los apoyos necesarios las diferentes situaciones en su vida diaria que le genere bienestar por eso es importante comprender como aparece ahí que los problemas de conducta suelen ser desajustes entre las personas y su entorno y que pueden estar expresando una necesidad un deseo no cubierto por otro lado hay que comprender también por qué la persona está en esa situación y qué cosas han favorecido que se encuentre así si nosotros vamos comprendiendo eso esto nos ayudará a prevenir los problemas de conducta que pueden aparecer en un contexto y por último es importante comprender lo que la persona busca o expresa con su conducta porque muchas de las conductas la mayoría puede ser que algunas que no después les comento pero la mayoría tienen una función la persona tiene un objetivo con ella y es importante averiguar el objetivo que tiene la persona con esa conducta para ayudarle a encontrar alternativas que le permitan seguir cumpliendo con ese objetivo y a nosotros ayudarles en el momento de crisis acompañarla de la mejor manera posible bien ante eso nos tenemos que hacer tres preguntas importantes son las preguntas claves casi cualquier apoyo conductual positivo lo podríamos abordar si somos capaces de encontrar información por un lado que nos permita responder a estas tres preguntas por un lado por qué la persona perdón porque la persona no por qué aparece esta conducta por qué qué es lo que hace que esta conducta aparezca qué es lo que favorece que esta conducta aparezca en función de lo que nos encontremos ahí en esa respuesta con ello vamos a planificar la prevención secundaria digo primaria por eso les pongo ahí prevención primaria en verde los mismos colores que aparecían en la curva de la conducta bien también tengo que ser capaz de responder a otra pregunta y es cómo sé que se puede producir la conducta es decir aquí estarían todos aquellos signos síntomas cosas que podemos observar que nos ayudan a ver que la cosa no va bien y por lo tanto nos van a determinar cómo planificamos la prevención secundaria y después hay una tercera pregunta que tiene que ver con para qué se produce la conducta es decir qué objetivo tiene la persona con esa conducta qué está buscando la persona con esa conducta porque recuerden que la conducta es una acción de interacción de comunicación con el contexto y yo cuando genero una conducta estoy buscando algo estoy buscando un efecto un impacto una respuesta que suceda alguna cosa con mi conducta probablemente no lo estoy haciendo con la conducta más adecuada por eso tenemos que apoyar a la persona en relación a esa conducta que está produciendo pero si tiene un objetivo la mayoría de los objetivos son adecuados o están bien para la persona y en ese momento cuando se produce la conducta o saber para qué utiliza la persona la conducta nos va a ayudar a planificar pues cómo tenemos que darle respuesta cuando la conducta se produce el por qué nos ayuda la prevención primaria el saber cómo se puede cómo podemos averiguar anticipar que la conducta se va a producir nos ayuda a la prevención secundaria y el para qué el objetivo que la persona tiene con la conducta nos ayuda a acompañarla y a tratar de cambiar los reforzadores que han consolidado que esa conducta se mantenga ¿no? bien vamos a analizar un poquito cada una de estas preguntas repito en cualquier momento me pueden parar les recomiendo que se pongan el micro para yo escucharlos porque no los veo a todos mientras sí ¿puedo hacer una pregunta con referencia cuando hemos estado hablando el tema de las prevenciones perdonad que me he tenido que ir el curso precisamente porque uno de nuestros usuarios se ha fugado con una persona con fea ¿vale? tenemos identificada la conducta actuamos en los contextos porque está claro que el contexto es muy importante en la estructura todo las medidas de prevención sabemos cuándo se va a ir pero lo que no somos capaces de cifrar a día de hoy es cuál es la finalidad de la conducta por qué se produce ¿vale? se trata de una conducta un poco obsesiva cuando hay un creemos que puede ser un trastorno obsesivo compulsivo ¿vale? en el que digamos él no va a tener el control suficiente pero no sabemos qué finalidad tiene que la finalidad es calmar su ansiedad por ese producto pero cuando no tienes clara esa finalidad ¿cómo se procede? a ver es importante evidentemente es importante que sigamos indagando para saber cuál es la finalidad cuando hay una conducta obsesiva compulsiva o incluso ritualista tenemos que entender que las personas con TEA muchas veces tienen que cumplir hacer cosas aunque sean desajustadas no funcionales para nosotros a nuestros ojos puede ser que no sean funcionales pero para ellas tienen sentido y no solo tienen sentido porque eso produce un efecto en el entorno y la respuesta del entorno a mí me favorece o es lo que estoy buscando sino tiene sentido para mí mismo porque en mi mente yo lo que tengo es que cumplir con esa rutina con esa obsesión y ese es el objetivo precisamente cuando una persona trata de tener un comportamiento compulsivo o un comportamiento ritualista lo que está buscando es encontrar el estímulo o sea dar con el estímulo que le permite que le permite la acción ritualista no sé si me explico ese sería el objetivo de la conducta cumplir con su ritual la persona que es lo que desea que es lo que necesita que aparezca el estímulo o que se produzca la situación que yo con la que yo cumplo mi ritual o mi necesidad compulsiva como si ese podría ser el objetivo entonces nosotros tenemos que eliminar claro que esa actividad compulsiva refuerce el encontrar la seguridad de la persona y eso muchas veces ya nos meteríamos con intervención pero se se apoya tratando de generar rituales alternativos que provoquen la misma emoción que provoquen la misma seguridad eso para una persona que sea muy rígida cuesta cambiarlos porque realmente los tienen muy instaurados y eso es lo que debo de hacer para encontrar ese nivel de seguridad pero la manera de hacerlo aunque cueste tiempo y evidentemente haciendo intervenciones progresivas digamos aumentando la flexibilidad de la persona con pequeños cambios en todo ese ritual que tiene a veces funciona cambiar de los contextos es decir lo que tenemos que desarmar esa rutina que tiene y sustituirla por otra porque esto también es importante cuando intervenimos o damos apoyo a veces queremos eliminar cosas que a la persona le aporta sin darle una alternativa y las personas con TEA en general necesitan saber conocer la alternativa que tienen a esa conducta desajustada que están teniendo por lo tanto en este caso cuando es una conducta basada en rituales basadas en obsesiones busquemos otro tipo de rituales más adecuados más ajustados que podamos ir incorporando en la rutina de la persona que pueda ir sustituyendo o siendo alternativa a ese ritual que tiene a ver estoy dando una respuesta así un poco genérica porque no conozco a la persona no sabría qué cosas concretas o qué ritual montar y si tuviéramos un curso más amplio incluso lo podríamos analizar como caso pero si te doy la respuesta general a la hora de abordar esas situaciones con personas que tienen problemas con conductas ritualistas obsesivas muy afianzadas muy rígidas la manera es encontrar otros rituales que poco a poco permitan ir sustituyéndolos ir cambiando ese ritual que tienen y muchas personas con T incluso las más rígidas van incorporándose en un ritual porque generamos una nueva necesidad es decir las personas con T o esta persona con T tienen la necesidad de cumplir con eso es la que se ha creado él porque bueno porque la creó porque fue lo que se le ocurrió para encontrar esa seguridad si nosotros le vamos dando otra forma de abordar esa seguridad la va a afianzar de manera también rígida porque es su proceder y eso nos ayuda a eliminarla por no detenerme mucho Isabel porque no te preocupes que es un caso muy complicado y el problema que al final cuando intentas instaurar otro ritual digamos porque es cierto que son muy rígidos tiene que basarse un poco en sus centros de interés cuando los centros de interés son muy escasos vale entonces ahí es cuando surge no surge el problema instaurar otro cuando él mismo ha ido a lo largo de toda su vida ha ido cambiando un ritual por otro pero permanece este es el que prevalece vale eso le genera tenemos que averiguar perdón Isabel que te interrumpa qué tan potente es ese ritual qué es lo que le está aportando a la persona parece que el objetivo tiene que ver con la seguridad o con tratar de cumplir aquello que tiene en su cabeza y una vez lo cumple pues ya encuentra esa seguridad o esa calma tenemos que ver qué otras cosas podrían aportarle esa misma intensidad de calma está muy bien en toda esa parte que comentas de encontrar focos de interés porque eso ayuda encontramos hay reforzadores que animan a cambiar el ritual pero es verdad que hay muchas veces que con la con muchas personas pues no sabemos o no hay focos de interés realmente intensos o suficientes como para cambiar el ritual yo aún así animo a seguir indagando y seguir descubriendo muchas gracias exponiendo muchas gracias muchas gracias no te quería hacer desviarte no 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 te preocupes exponiendo a la persona nuevas situaciones que nos permitan encontrar también nuevos intereses y después toda la parte de información toda la parte de vale la mejor manera de flexibilizar es desde la estructura la persona la persona tiene una estructura ya montada que podemos anticipar podemos organizar visualmente lo que sea y vamos generando cambios sobre esa estructura ya organizada incluyendo modificaciones desde la estructura no se trata de ahora de coger otro ritual otra rutina que nosotros queramos implantarlo de golpe sino partimos de la rutina le damos estructura hacemos comprender los distintos pasos que tiene esa rutina y después vamos introduciendo pequeñas modificaciones que van alterando la rutina pero bueno que si pudiera conocerlo más haríamos un abordaje más personalizado gracias Isabel por tu pregunta avanzamos entonces la prevención primaria nosotros tenemos que encontrar los por qué y los por qué dentro de un modelo que se llama biopsicosocial lo vamos a encontrar en esos tres grandes bloques un problema de conducta una conducta que nos preocupa se da porque hay una serie de situaciones a nivel psicológico a nivel biológico a nivel social que hacen que esa conducta se produce por lo tanto tenemos que averiguar los por qué los por qué psicológicos tienen que ver más con el individuo tienen que ver con más con competencias con habilidades con gestión emocional es decir si yo tengo pocas habilidades de comunicación o no tengo comunicación oral tengo dificultades para gestionar las emociones tengo dificultades para establecer relaciones adecuadas ahí encontraríamos un compendio grande de cosas que explican por qué la persona tiene esta conducta es decir cuando una persona no puede comunicar como veíamos en el primer ejemplo que yo les planteaba tengo dificultades en la comunicación yo voy a tener va a ser más favorable que aparezcan problemas de conducta porque es algo no tengo lenguaje oral no puedo comunicarme oralmente con el resto de las personas después puede haber necesidades o circunstancias biológicas que tienen que ver sobre todo con la salud especialmente con la salud física o incluso mental también que tiene que ver con el bienestar emocional si tengo unos patrones de sueño desajustados si los efectos secundarios de la medicación del apoyo farmacológico que tengo me están también afectando mi bienestar emocional las mujeres por ejemplo en todos los cambios hormonales que produce la menstruación bueno hay un montón de situaciones también o yo estar enfermo si estoy enfermo evidentemente estoy más irascible cuestiones biológicas que pueden afectar a la aparición de la conducta y después están todas las cuestiones sociales que son las que tienen que ver con los apoyos con el contexto es decir imagínense que yo fuera una persona que tengo una dificultad física biológica para producir sonidos y poder hablar ahí hay una dificultad biológica que afecta a mi comunicación y por tanto eso es algo que favorece la aparición de las conductas pero mi falta de comunicación oral también se puede deber por la afectación en mi autismo y el desarrollo de la comunicación que yo he tenido pues no tengo esas habilidades en comunicación oral ya estaríamos entre una circunstancia digamos más psicológica pero si yo además de tener esas dificultades para desarrollar el lenguaje oral a mi no me dan apoyos para la comunicación no me dan me ofrecen sistemas alternativos y aumentativos de comunicación eso es un origen social de mi dificultad porque a lo mejor yo aunque no haya desarrollado un lenguaje oral si desde el ámbito social se me apoya con esos apoyos para la comunicación puedo poder comunicar por lo tanto el origen de los problemas o de las dificultades o de por qué aparece la conducta lo podemos encontrar en un compendio de cosas que pueden ser psicológicas pueden ser biológicas y pueden ser sociales y en muchos casos la mayoría son sociales o se resuelven modificando los contextos sociales donde participa la persona porque si la persona tiene dificultades en determinadas habilidades para eso están los apoyos para suplir la falta de habilidades de comunicación de interacción o lo que sea ¿no? o que me permitan participar por lo tanto el ámbito social es algo que tenemos que rellenar como de manera muy intensa porque ahí seguramente estaremos ante ambientes y entornos que a la persona no le favorezcan el bienestar cada una de estas cosas no es que expliquen la conducta hay un error que cometemos frecuentemente y es tratar de encontrar una explicación para la conducta y eso prácticamente no existe generalmente son un compendio de factores que afectan a la aparición de la conducta o que favorecen la aparición de la conducta puede ser que alguno de ellos afecte más pero en general los problemas de conducta se dan porque hay un compendio de necesidades de circunstancias que afectan a la vida de la persona y no le generan bienestar emocional tratemos de abordarlos todos y ahí tendremos la clave para modificar la conducta porque la modificación de conducta la clave está en la prevención primaria eso es lo que realmente va a atender aquella parte del iceberg que está oculta y es lo que realmente va a hacer que la conducta cambie bien cómo sé que se puede producir la conducta ahí tendré que planificar pues toda la parte de prevención secundaria muchas veces las personas que conocemos pues empiezan a mostrar determinados signos o síntomas a veces aparecen verbalizaciones repetitivas aparecen movimientos estereotipados aparece la emisión de determinados sonidos carreras agitación motora expresiones faciales bueno ahí podemos encontrar un montón de cosas que nosotros nos ayudan a identificar que algo no va bien en la persona o que la persona empieza a no estar bien y ahí tenemos que implementar todas aquellas estrategias de prevención secundaria es decir aquellas que ayuden a la persona a regularse por eso también es importante que conozcamos de la persona aquello que la calma o la ayuda a regularse y aquello que la pone nerviosa o la estrés y a veces eso implica algún tipo de actividad implica algún tipo de relación hay personas que necesitan que tomemos distancia de ella hay personas que necesitan que nos acerquemos mucho a ella que les demos incluso apoyo físico en función también de aquello que está generando pues esa situación de malestar en función del tipo de desencadenante también pues podemos aportar una cosa u otra por ejemplo si una persona se está poniendo nerviosa porque no sabe resolver algo pues a lo mejor lo que necesita es apoyo mío para darle las pistas las claves y lo pueda resolver y salga airosa y no llegue a la situación de crisis y a lo mejor una persona que se está poniendo nerviosa porque se siente agobiada por todo el mundo que tiene alrededor a lo mejor no necesita mi apoyo de cercanía necesita un momento un espacio sola para que se regule eso es particular de cada persona y viene definido también por el tipo de desencadenante y por último tendremos todo aquello que tiene que ver con los apoyos en situaciones de crisis y en relación a lo que comentaba Isabel también de las dificultades para encontrar un objetivo de la persona aquí en el para qué vamos a tener que buscar y tratar de encontrar para qué la persona genera esa conducta para qué se produce esa conducta es decir qué objetivo qué propósito tiene la persona en definitiva qué es lo que quiere la persona conseguir o evitar que quiero conseguir atención objetos actividades o estímulos o quiero evitar atención objetos actividades o estímulos este esquema les recomiendo también que lo integren de manera memorizada porque nos ayuda mucho a entender los objetivos que las personas tienen con su conducta y eso va a marcar la intervención nosotros tenemos que ayudar en la intervención a que la persona consiga su objetivo a través de otro tipo de conductas y para eso tenemos que generar conductas alternativas como hablábamos en el caso que nos proponía Isabel bien antes de terminar y explicarles la actividad que ya vamos ahí justitos de tiempo quería hablar con ustedes para que vean la diferencia entre estrategias de prevención primaria estrategia de prevención secundaria y estrategias de apoyos acompañamiento en situaciones de crisis en las personas con TEA a ver dígame ejemplos ejemplos de lo que sería una estrategia de prevención primaria para una persona con TEA en base a lo que ya conocemos que son las necesidades de las personas con TEA ¿no? sabemos sus necesidades hay necesidades de apoyo en la comunicación necesidades de apoyo en la comprensión de los entornos necesidades de apoyo en la interacción en el iniciar y mantener y establecer relaciones sociales dificultades para entender determinados contextos sociales dificultades para entender los objetivos de una tarea cómo tengo que hacerla qué debo hacerla cuánto debo hacer en esa tarea tengo dificultades para entender esos retos del entorno y eso sí es propio del autismo ¿no? ven algún ejemplo de estrategia de prevención primaria pues evitar tiempos muertos donde los chicos no tengan nada que hacer o actividades alternativas muy bien esperanza es decir si yo muchas personas con TEA necesitan tener contenido porque si no no saben qué hacer si realmente muchos de nosotros podemos gestionar nuestros tiempos muertos porque somos capaces de gestionar ese tiempo y ponerle tiempo y ponerle contenido ponerle actividad incluso tumbarnos en el sofá eso también sería un contenido si a mí me aporta valor ¿vale? sería un contenido tumbarme en el sofá o sea no todo el contenido tiene que ser actividad actividad motora ¿no? puede ser tumbarme en el sofá pero si yo enfrento una vida en la que me resulta difícil en determinados contextos o momentos encontrar contenido ¿no? o los tiempos muertos me van a afectar porque no sé qué hacer des en cuenta que yo estoy enfrentando un mundo que tengo que comprender y cuando no tengo contenido o no sé qué hacer me resulta difícil de comprender como a ustedes les pasaba con los ejemplos como hoy en Dice Esperanza si nosotros ofrecemos contenido en los tiempos muertos contenido estructurado que la persona comprenda que además pueda estar basado en intereses y motivaciones y demás la persona va a tener bienestar emocional en los tiempos que llamamos muertos ¿no? por lo tanto eso sería una medida preventiva de prevención primaria también se podría convertir en una medida de prevención secundaria ¿no? porque si estamos en un momento a veces es muy difícil estar tener presente todos los tiempos que tenemos que rellenar pero en un momento dado nos estamos dando cuenta que una persona se está poniendo nerviosa ¿no? porque no sabe qué hacer porque no está en un contexto hablaban por aquí de ambientes tranquilos ¿no? ambientes tranquilos un ambiente muy ruidoso y demás y la persona le están llegando muchos estímulos ¿no? y se está empezando a poner nerviosa a veces una estrategia de prevención secundaria es voy a estructurar un contenido voy a buscar un centro de interés de la persona para que la persona ponga el foco en este centro de interés no le afecten tanto otros estímulos que pueda haber en el entorno y en esa fase amarilla que empieza a estar pues vuelve otra vez a una fase de estado basal o de bienestar emocional muchas estrategias de prevención primaria se pueden convertir en estrategias de prevención secundaria si nos ayudan a regular a la persona ¿vale? por aquí nos decían también los ambientes estructurados bien todo esto estamos hablando de manera general sabemos que las personas con TEA son muy diversas y unas necesitan más una cosa que otra ¿vale? pero en general un ambiente predecible con estructura me ayuda a sentirme bien a comprender anticipar a saber lo que va a ocurrir y eso como a cualquiera de nosotros nos genera bienestar ojo no hay que confundir ambientes estructurados y situaciones digamos estables o que yo pueda predecir con que mi vida se convierta en una monotonía porque eso también afecta a mi bienestar y provoca o favorece también problemas de conducta tenemos que generar ambientes que dentro de una estructura de una anticipación de una organización para la persona las expongan a nuevas experiencias a nuevas posibilidades a nuevos gustos intereses es muy difícil que yo encuentre gustos intereses en una persona motivaciones y no se expone a nuevas situaciones de vida y además porque es un derecho también es muy difícil tener un plan de vida deseado si yo no tengo oportunidades para encontrar contextos personas o actividades que de repente aporten a mi vida entonces de manera organizada anticipada estructurada enfrentemos a las personas también a nuevas situaciones experienciales esto es muy importante porque a veces nos vamos para cada uno de los lados nos vamos a los entornos y que la persona comprenda muy bien esos entornos y por lo tanto le generamos malestar emocional o a veces generamos una estructura tan rígida que generamos malestar en la persona porque su vida se convierte en algo monótono y no tiene nuevas experiencias o aprendizaje eso también sería prevención primaria generar una vida encontrándose equilibrio ven algún ejemplo más de prevención primaria si damos apoyos a la comunicación generar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que eso es un elemento clave recuerden que cuando hablamos de bienestar emocional y de conducta hablamos de acción de interacción de comunicación con el entorno las dificultades que tienen las personas con TEA para interactuar comprender en ese doble sentido de la información tanto para yo expresar como para comprender la información del entorno necesito apoyos para comunicar y esa es una de las mejores herramientas para generar bienestar o generar entornos que sean amables para las personas con TEA entonces pensemos mucho en los apoyos para la comunicación Juan se despide y dice que tiene que dejar la reunión venga seguimos simplemente cinco minutitos más que les robo para terminar esta parte si les parece ¿vale? y después al final les explico la tarea que tienen que hacer y que enviar de todas formas la tendrán en la plataforma también pero así se las explico por si hay alguna duda bien estrategia de prevención secundaria ¿sí? puede ser comunicación no verbal sí cualquier apoyo cualquier apoyo que que podamos dar a la persona para que comprenda el mundo o que pueda expresar o apoyos para que pueda comunicar viene bien es decir en cuanto a la comunicación y ya se los habrá explicado Laura no hay que tomar decisiones de esto o esto la persona tiene que comunicar con esto o con aquello evidentemente hay sistemas de comunicación que se ajustan mejor a la persona pero todo aquello que permita a la persona comunicar es bienvenido o sea si la persona hay algunos gestos que utiliza para pedir determinadas cosas otras las pide con pictograma otras las pide con verbalizaciones o sonido pues será más rica su comunicación por supuesto otra cosa es que en el aprendizaje de algún sistema alternativo aumentativo de comunicación porque lo está aprendiendo tenemos que dar respuesta solo si utiliza ese sistema porque lo está aprendiendo y si si en un momento dado le valen muchas cosas no va a aprender que por ejemplo entregar un pictograma produce ese efecto pero solo como parte del aprendizaje pero como parte del enriquecimiento de la comunicación de la persona todo nos vale la comunicación gestual los signos la comunicación visual los pictogramas los sonidos cualquier cosa que permita a la persona comunicar no nos restringamos en eso en lo de prevención secundaria prevención secundaria pues todo aquello que se nos ocurra para rebajar la intensidad o el nerviosismo que está empezando a aparecer en la persona y lo que les decía antes a veces tengo que aparecer para darte un apoyo en una actividad que te está costando mucho a veces te tengo que ofrecer otro contexto más amable menos ruidoso o menos agobiantes a veces tengo que coger y esa actividad que estás haciendo a lo mejor no la elimino pero reduzco el tiempo es decir haces una cosa más y fuera mira se acabó porque sé que esa actividad te está estresando entonces son estrategias de prevención secundaria y cuando la conducta se produce lo que tenemos que hacer es potenciar la conducta alternativa es decir pensar en qué conducta alternativa le podemos ayudar a aprender a la persona o apoyar en la persona para que pueda conseguir el mismo objetivo si yo hago esta conducta disruptiva para llamar la atención ¿no? llamar la atención de alguien no es malo ayúdame a saber cómo a llamar la atención tuya sin que yo tenga que tirar las cosas por ejemplo ¿no? y lo que está claro es que si mi objetivo es llamar tu atención si yo tiro cosas no puedo obtener tu atención porque tenemos que eliminar el reforzado de manera que voy alimentando la conducta alternativa es decir si tú de repente yo te he enseñado a levantar a hacer así con la mano y ahí aparezco siempre y eso te funciona cuando tira las cosas no aparezco ¿no? y es una estoy simplificándolo mucho esto es mucho más complejo y en cada uno de los casos pero para que entiendan cuál es el propósito del acompañamiento o la intervención cuando las conductas se producen aparte por supuesto ayudar a la persona a volver a la calma ese es el objetivo único el objetivo más importante ¿por qué? porque muchas veces lo que hacemos es cuando aparecen los problemas de conducta tratar de enseñar algo a la persona y ese es el peor momento para que la persona aprenda ¿vale? porque está desbordada emocionalmente lo primero que tenemos que hacer en situación de crisis es acompañarla para que se vuelva a regular y en todo caso ayudarla a recordar si tiene una conducta alternativa que le permita acceder hacia ese objetivo ¿vale? bien dicho eso les explico la tarea y con esto terminamos ¿vale? bien la tarea que tienen que enviar tiene que ver con lo siguiente ahí aparece la descripción de una persona soy consciente de que es una descripción limitada de que si conociéramos a la persona sabríamos mucho más y demás pero bueno con eso tenemos que realizar la actividad no se preocupen yo creo que hay información suficiente para que se nos ocurran ideas y la actividad consiste en describir 10 acciones concretas 10 apoyos concretos o cosas que podríamos hacer para generar un contexto amable que favorezca el bienestar emocional de esta persona ¿no? y explicarlas un poquito ¿vale? no dos palabras sino oye yo he puesto esto porque esto ayuda a la persona ah ya está tampoco hace falta que se extiendan mucho pero piensen en 10 acciones 10 apoyos 10 cosas que ustedes harían para generar en esta persona en particular en Juan un contexto amable que favorezca su bienestar emocional ¿sí? no se preocupen que esto lo van a tener en la actividad en la plataforma ¿se entiende la actividad? aquí es solo para asegurarme de que la entiendo ¿sí? ¿sí? ¿se entiende? bueno pues con esto terminamos muchas gracias por este ratito ha sido un placer estar con ustedes espero que bueno que les ayude a tener una visión de lo que son los problemas de conducta las necesidades y todo lo que y la clave que está puesta en la prevención primaria que no es otra cosa que generar entornos amables accesibles donde la persona pueda comunicar es la mejor manera de apoyar el bienestar emocional y de reducir las posibilidades de que aparezcan conductas problemas en ese en ese en ese no es otra cosa que no es otra cosa que no es otra cosa